Ahora, el Mix, Faraona 2 La gente, los vecinos unidos, San Martín, cuadra 17 La Chivita, Nathalie Ramírez Búscame, si te encuentras solo Llámame, si me necesitas Esperando mi amor, esperándote A que vuelvas mi amor, junto a mi Búscame, si te encuentras solo Llámame, si me necesitas Si has llorado por mi, ya sabrás Hacerte, trataré de olvidar el ayer Junto a ti ¿Por qué, mi amor, por qué? Me engañaste ¿Por qué, mi amor, por qué? No vas a odiar a olvidarme ¿Por qué, mi amor, por qué? Me engañaste ¿Por qué, mi amor, por qué? No vas a odiar a olvidarme Tan solo búscame Cuando tú te encuentres solo, mi amor Solo llámame Y para mis amigos de los vecinos unidos Búscame, si te encuentras solo Búscame, si te encuentras solo Llámame, si me necesitas Esperando, mi amor, esperándote A que vuelvas mi amor, junto a mi Búscame, si te encuentras solo Llámame, si me necesitas Si has llorado por mi, ya sabrás Naceré, trataré de olvidar el ayer Junto a ti ¡Eso! Jamás, jamás vas a decirle la verdad Vivirás engañado en tu mundo de mentiras Para todo el mundo seguiré siendo la otra ¡La otra! ¡Buena! ¡Dice que! ¡La otra la creaste tú! No vas a cambiarse Sé que me mientes Me vas a dejar Aunque te cueste No vas a jugártela por mí Aunque tanto te pedí Seguiré siendo la otra ¡Jamás! ¡Jamás! Ya sabes decirle ¡Jamás! ¡Jamás! Ya sabes contarle Estar viviendo otra vida No eres el hombre decente No solo lo hace con ella ¡Jamás! ¡Jamás! Ya sabes decirle ¡Jamás! ¡Jamás! Ya sabes contarle Que no perdimos su cuerpo Y aunque nunca se lo digas Esa mujer se da cuenta Se da cuenta Simplemente No hay mal que por bien no venga Aquí se paga todo El karma existe Todo aquí da vueltas Y todo se paga Mentiroso traicionero No vas a cambiar Sé que me mientes Me vas a dejar Aunque te cueste Tú vas a jugártela por mí Aunque tanto te pedí Seguiré siendo la otra ¡Jamás! 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 Ya sabes contarle Estar viviendo otra vida No eres el hombre decente No solo lo haces con ella ¡Jamás! ¡Jamás! Ya sabes decirle ¡Jamás! ¡Jamás! Ya sabes contarle Que compartimos tu cuerpo Y aunque nunca se lo digas Esa mujer se da cuenta Se da cuenta ¡Eso! Disculpando la presencia Que hay puros caballeros Pero esto va dedicado Para todos ustedes Para todas las esgobitas Que les gusta barrar En cada esquina Con lo que encuentren No digo que todos son iguales Para mis amigos Del restaurante Muchimuchi Adidón Lima Perú Tío me han dicho por ahí Que me estabas adornando Mientras que yo estaba lejos Yo te iba vacilando Aunque menos que me afinas No te velo a tu marido Cuando dices abarrido Tu marido ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer a ese hombre que se cree el galán del mundo? ¿Qué le voy a hacer a ese hombre que se cree el galán del mundo? Si estaba con mi vecino Si estaba con mi vecina Con mi hermana Con mi prima Con mi amiga Con mi hermana ¿Qué le voy a hacer a ese hombre que se cree el galán del mundo? Yo tenía un amigo bajista Se llamaba Dani Ramírez ¿Qué le voy a hacer a ese hombre? ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer a ese hombre que se cree el galán del mundo? Más Más Ay, qué le voy a hacer A este hombre Que secreta la del mundo Si está mal con la bochera Con la tía panadera Con la chica de pendulera Con la guarda de valera Uh ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Sotas duque! ¡De Chiclaria Otra Vez! ¡El orgullo de Ronaldino! ¡Para ti, para ti, para ti, para ti! ¡MK Producciones! ¡Ahí! ¡Qué rico que estamos gozando! ¡Lupe! ¡Para mis amigos de Miguelito Producciones, grabando toda la gente que está disfrutando desayunza carnavalesca! ¡La gente de Los Vecinos Unidos! ¿Dónde están Los Vecinos Unidos? ¡La cuadra 17 San Martín! ¡Qué bonito que estamos gozando! ¡Dios! ¡No! ¡No! ¡Los Vecinos Unidos! ¡El otro cambio que está 있습니다! ¡Mi plana 17 San veremos también! ¡Y hoy!